Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizemba 5 de abril Lunes de Pascua, las mujeres Al escuchar las palabras del ángel junto al sepulcro vacío de Jesús, las mujeres se alejaron llenas de una mezcla de temor y de gran alegría. Temor por lo nunca visto y alegría por la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo les sale al encuentro para decirles que no tengan miedo y que vayan a decir a sus discípulos, a los que llama hermanos, que se dirijan a Galilea, que allá lo verán. Quienes creemos en la resurrección de Jesucristo debemos ser misioneros, compartir nuestra fe con los demás. ¿Somos misioneros? ¿Anunciamos a los demás que la resurrección de Jesucristo nos dice que el amor es más fuerte que la muerte? No convence la narración de los soldados de guardia junto al sepulcro. Da la impresión de que a quienes no creían en el testimonio de las mujeres se les quiso dar unos testigos hombres y no creyentes. Pero precisamente porque en aquel tiempo no servía el testimonio de las mujeres, precisamente por eso vale para nosotros, porque no servía para nada inventarlo. ¿Nos imaginamos la alegría de las mujeres al encontrarse con Jesús? ¿No nos gustaría tener nosotros también esa alegría? ¿No nos gustaría encontrarnos con Jesús? ¿Dónde lo podemos encontrar hoy en día? En primer lugar, en nuestros hermanos, sobre todo en los más necesitados de nuestra ayuda. También en su palabra, en la Biblia. También en la comunidad de los cristianos. Él prometió estar donde hubiera dos o más reunidos en su nombre. Igualmente en el altar, en el pan y el vino, en los que quiso quedarse como alimento nuestro. ¿Hemos experimentado esos encuentros con Jesús? Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Bissenbat Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Que me cuesta tanto seguirte Porque vos me cuesta tanto seguirte Gracias por ver. Gracias por ver. Sincero Que me cuesta tanto seguirte Gracias por ver el video.